O sea, ¿me tienes que poner el culo? Sí Ah, entonces no puedo bailar, Echi Ah, bueno, oh, bueno Ahí no puedo Yo me lo pierde Yo me lo pierdo, yo me lo pierdo Se lo pierde, dijo Cuando las mujeres ya no tienen perritos falderos o babosos, su mundo colapsa, porque hay algunas bien necesitadas de atención Es por eso que en este video verás una compilación de clips de mujeres siendo descartadas Y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí, en agradecimiento de apoyo Un saludo especial para aquellos miembros del canal Y sin nada más que decir, comencemos Eh, ok, ¿por qué tú lo eliminaste? Yo me gustan los morenos More, bajate del púlpito, mamita, bajate del púlpito Si fuera el caso contrario, pues, bueno, ya saben qué pasa, ¿no? Todo el mundo pierde la cabeza El mundo colapsa, lo tildan a uno de, yo qué sé, racista o de cualquier fobia que tengas Voy sin mi grito, racista Y bueno, aquí no pasa nada, aquí no ha pasado nada, ¿eh? Nada, pues, 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 pregunta si quieres a cocinar Paquito Con razón, mija, tú no sabes lo que esas son completas Tú no sabes lo que esas son completas La puso bien en su sitio, ¿eh? ¿Tú has estado con un morenito de una vez? No, ni quiero Sigue para allá Ella no sabe lo que le gusta Ok, entonces, de este chico que está aquí ¿Qué te gustó de él? El blanquito alto Tiene tatuaje en los brazos ¿Y qué te gustó de él? Blanquito Blanquito Tiene barba No, no, pero tiene tatuaje en los brazos ¿Y qué? ¿Qué digo? Tiene barba ¿Barba? ¿Hay un tatuaje? ¿Hay un tatuaje? También tiene un tatuaje ¿Hay un tatuaje? Ok Decidió explotar el globo No te quedas conmigo Por lo siguiente Vamos a ver qué dice Check en esto ¿Se puede ir con otro que tenga la misma cualidad que yo? ¿Ah, sí, no? Pero que estamos compitiendo A ver cuál es Estamos compitiendo Pero dime tú Si aparece que, por ejemplo Hay muchísimos blanquitos Con pilas de tatuaje Entonces Le va a tocar Pero la persona Tiene que haber algo Algo Exacto, no quiere competir Ahí tienes que trabajar tú Con tu personalidad No, hermano No me sirve No me sirve ¿Prefieres 30 dólares O una noche con ella? Los 30 dólares Mírate tú Y mírame a mí Nunca vas a tener una mujer como yo Mira, de mi ex Aprendí que los juguetes usados Son para los más necesitados ¿Qué puntuación le darías a este chico del 1 al 10? Un 3 Porque no me gustan los chicos bajitos ¿Y tú a ella? Pésate No Pésate, pésate No me va a pesar Mira, si tú no sabes ver lo bonito En un chico que no sea tan alto Pues yo tampoco lo puedo ver En una chica que pese más que yo Eso tuvo que doler Ese tipo se dedica a hacer Aquellas bromas De que de repente Se piensan Que son personales Es decir Haz de cuenta que vas por la calle Y te dicen algo despectivo Pero resulta ser Que no es para ti Sino para otra persona Pero en esta ocasión Le va a decir lo siguiente Pero mira el tamaño de esos pechos Más o menos está diciendo Dando a entender La chica evidentemente dignada Le está diciendo Que si la está jodiendo Que es una broma Que de qué carajos está hablando Pero él No se refiere a ella El men le dice De qué carajos hablas Contigo no es Mujer que priorizó su carrera Durante toda su vida Se arrepiente de no tener hijos A sus 55 años Eligió su carrera profesional Antes que tener una familia Y se dio cuenta muy tarde Ella es Veronique Una empresaria europea de Suiza ¡Aguanté! Chicas TikTok bajó el video Que puse de los princesos No por el contenido Sino por los comentarios Sí Porque como son hombres Tan bajos Entonces empezaron a tratar Mal a las mujeres Claro Como les eché Agua caliente Se empezaron a quemar Y empezaron a resucitar Sí Se estaban ahogando Es una mujer Totalmente desquiciada Pongan atención A lo siguiente Ya saben que El streamer Weskol Es bien conocido Por hacer sus fiestas Con bastantes chicas O bastantes prepagos O este tipo de mujeres Una de ellas Trata de seducirlo Y él reacciona De esta manera Vamos a ver Espere, 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 espere Espere que es que A mí me estamos Nos poniendo mucho el culo Así que la gente sabe Sí, sí, sí Pero es que el de un momento Así O sea, me tienes que poner el culo Sí Ah, entonces no puedo bailar Así Ah, bueno Ahí no puedo Yo me lo pierde Yo me lo pierdo Yo me lo pierdo Sí, prefiero perdérmelo Hasta luego Chao Adiós ¿De verdad crees Quiero decir No son lo mismo Son diferentes No son iguales en absoluto Un tipo de 34 años No es lo mismo Que una mujer de 34 Y la razón Es porque las cosas Que hacen atractiva A una mujer Son la juventud La belleza La fertilidad Y la castidad Las cosas que hacen atractivo A un hombre Son el éxito La ambición La confianza Como mencionaste antes ¿Verdad? El estatus Miguelito No te pones vivo Se las doy a otro Porque tú no te las mereces Mira Se las doy a otro Porque tú no te las mereces Mira Jaja Va Y se pone En la posición En que normalmente Las menitas Se toman fotos Al espejo Sacando las nalgas Y el men A quien ella se está dirigiendo Responde lo siguiente ¿Ah? Miguel Jajaja No importa Dáselos a otro Yo vengo aquí A hacer mi trabajo Hasta luego Humilladísima Fatality Si yo dijera Oye A mí Yo no andaría con una morra Con más de tres güeyes En su esteril sexual Si tú y yo nos paramos Aquí afuera En el viaducto Y gritamos los dos Queremos cochar ¿Sabes cuántos güeyes Están a formar a ti? A mí me van a Me levanta la patrulla Van a decir Este pinche enfermo Llévatelo a la chingada Pero tú vas a tener una fila De pendejos Y afuera Eso no está discusión Lo sabemos Si tú te paras Y yo me paro A mí Pero te van a caer Un chingo a ti Y eso es por la facilidad El acceso El fácil acceso Que tiene una mujer A eso Y un hombre a eso Es muy público Para el hombre Es mucho más fácil Para la mujer Y es que sí Algunas se creen Y algunas se creen Que son imprescindibles Como si no hubieran Más mujeres En el planeta tierra O como si los hombres No tuvieran otros intereses Que no giren en torno A las mujeres O a sus nalgas O a su belleza Yo qué sé Y es así como llega Su fin este video De soldadas caídas Y si te gustó Por favor regálame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Así tendrás de todo el contenido Que está por venir Suscríbete Y así estarás apareciendo En este listado de aquí En agradecimiento a tu apoyo Un saludo muy especial Nuevamente para aquellos Miembros del canal Los invito a ver Este par de videos Más que decir Nos vemos en un próximo video Cambio y corto